Y les contamos que en el contexto del proyecto Nueva Alameda Providencia, hoy el gobernador Claudio Orrego anunció la eliminación de la rotonda que hay en Plaza Italia. Daniela González nos va a explicar, ahí recordemos que también se está inventando incluso la ciudadanía a ser partícipe de un proceso de transformación en este lugar, Dani, así que cuéntanos. Sí, Vivi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un proceso que cada vez es más real. Se hablaba al principio, cuando se presentaba en primera instancia, este plan de la posibilidad de eliminar esta especie de plaza que hoy día existe para crear una gran explanada que una a los tres parques. Eso hoy día fue confirmado, o sea, ya no va a existir lo que habitualmente vemos cuando caminamos por la Plaza Italia, la Plaza Baquedano. Lo que ahora vamos a ver dentro de unos próximos años es una gran explanada que va a unir a los tres parques, el Balmaceda, Forestal y el Bustamante, donde la gente va a poder circular. Y es por eso que se está realizando todo este proceso de participación ciudadana, donde las voces de los empresarios también son muy importantes, de las pequeñas empresas aún más relevantes. Y esas reuniones se han llevado a cabo en los últimos días, precisamente viendo cómo se va a adaptar este plan, porque la idea es recuperar los espacios públicos, pero también, de cierta forma, lo más importante es poder reactivar el comercio, el turismo de la zona y devolverle la vida que tenía este sector tan céntrico de la capital y un sector que, por cierto, es conocido, o más bien es representativo de la región metropolitana a nivel nacional. Ese es el objetivo de este plan que ya se había presentado hace algún tiempo, pero que hoy día ya comienza a tomar más fuerza. El gobernador metropolitano hoy día tuvo más palabras respecto a esta noticia, contó detalles de cómo se está tejiendo este plan nueva Alameda de Providencia. Vamos a revisar lo que dijo. El gobierno regional acaba de contratar el estudio de Lion Boch para que haga el diseño complementario que adecúe la realidad de Baquedano o Plaza Italia. Se termina la rotonda, que ahí, donde se ha hablado de tantos años de una plaza, por fin va a haber una plaza, un espacio que va a conectar tres parques emblemáticos de Santiago, Bustamante, Balmaceda y Parque Forestal, y que va a recuperar un poco la vocación peatonal y de encuentro ciudadano. Ya se tomó la decisión por parte de la dirección del metro de restablecer una entrada del metro en lo que es probablemente la conjunción más importante de líneas de metro de Santiago. No podíamos tener de facto clausurada una entrada. Claro, el tema del metro es importante. De hecho, uno de los que generó más controversia cuando se dio a conocer este anuncio, hoy día también se vuelve a reiterar que se va a habilitar la entrada al metro Baquedano que está precisamente ahí en la Alameda, fuera de la plaza Baquedano, por lo menos como la conocemos hasta el día de hoy. En todo este proceso de consulta, sin duda que los habitantes del sector y los empresarios, los pequeños negocios de este sector, que se vieron muy golpeados con el estallido social, después con la pandemia, son actores fundamentales para tomar decisiones de ahora en adelante. Ustedes probablemente se han pasado por ese sector de la capital, han visto que en los últimos tres años la situación no ha mejorado de cierta forma. Se siguen viendo muchos grafitis, muchas manifestaciones que finalmente terminan en basura, en suciedad en la zona y eso es lo que se pretende evitar a toda costa con este nuevo proyecto. Para eso también es que han consultado a los empresarios, porque la idea también es que el turista que venga a visitar Santiago vuelva a confiar en el centro de la capital, que es precisamente donde va a estar ahora esta explanada que pretende juntar a los santiallinos en un centro neurálgico, que hoy día sí va a ser para celebraciones, para manifestaciones, para cualquier tipo de celebración que quiera realizar la ciudadanía, se va a disponer de esta explanada que va a estar mucho más organizada, mucho más fiscalizada también. Y en todo ese proceso son muy importantes los empresarios y los pequeños negocios de ese sector de la capital y la Universidad de Chile también, de hecho, que ha puesto a su disposición la Casa de Estudios para poder unir estas distintas comunas y también presentar un proyecto importante de recuperación de espacios en la zona. Revisemos, de hecho, declaraciones del gerente de uno de los hoteles que precisamente está en ese sector y también de la rectora de la Universidad de Chile respecto a este tema. Todo nuestro compromiso con este gran proyecto. Felicitamos al gobernador y al ministro, a todos quienes nos acompañan por la forma también en que se está llevando a cabo, convocando a distintas voluntades, a distintas capacidades también y compromisos con este eje tan importante de nuestra ciudad. Nuestro compromiso es colaborar en hacer este espacio, un espacio de todos y todas, un espacio de encuentro, un espacio de intercambio pacífico, creativo también. Solo agradecer esta instancia, y nosotros somos clientes internos del Eje Alameda, nos nutrimos de todos los que pasan por ahí y llegan, y solamente muy buenas vibraciones para que esto se dé, y obviamente vamos a estar ahí desde el turismo, desde la cultura, porque los hoteles también tienen espacio de cultura, desde la gastronomía, que es una parte de cultura, hasta, como decía Verónica, las explanadas que se pueden ceder hacia la calle y hacerlos participar de lo que sucede ahí. Así que muchísimas gracias por la invitación y, bueno, vamos a trabajar todos juntos en esto. Bueno, y en el contexto de la recuperación de este Eje Alameda Providencia, algo que es muy importante, quizás fundamental, es el tema de la recuperación de las fachadas. Lamentablemente no se veía tan bonito hasta el día de hoy todo ese sector, y este plan busca precisamente poder recuperar fachadas, pintarlas, principalmente hablamos de edificios emblemáticos, pero va a ser un plan que va a invertir cerca de 500 millones de pesos, desde Baquedano, quiero decir, hasta Pajaritos, con una cantidad de inversión bien grande, como ya les señalaba, que busca precisamente eso, poder darle una imagen más bonita al sector, y además es importante mencionar que va a haber una fiscalización constante, por ende, cuando se vea un graffiti, por ejemplo, las cámaras van a poder avisar para que en menos de 48 horas se pueda reponer esa fachada. Ese es uno de los puntos importantes de este plan presentado, hoy día le preguntábamos de eso al gobernador metropolitano, y también, bueno, cuál era su opinión respecto a estos disturbios que se presentaron el día de ayer en esta marcha anexa a la marcha del 1 de mayo, donde también se vio algún tipo de grafitis rayados a edificios emblemáticos, en ese sentido él daba su opinión respecto a este tema, y también el punto de la recuperación de fachadas, que es muy importante y que está sin duda ligado a lo que ocurrió ayer. Revisemos lo que dijo. Hay algunos sectores y grupos muy minoritarios que persisten en dañar y vandalizar el patrimonio histórico de Santiago. Ocurrió el fin de semana, una vez más vandalizaron la puerta de la iglesia de San Francisco con pintura. Vamos a perseverar hasta que la Alameda sea el lugar bello y patrimonial de todas y de todos que se merece Santiago. Y segundo, vamos a perseguir legalmente a los autores. Ya tenemos un par de personas detenidas y tenemos una querella presentada por nosotros, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque en cualquier lugar civilizado del mundo, tú destruyes un patrimonio histórico y te vas preso. Bueno, será una importante inversión. Hoy día hay un proceso de participación ciudadana que se está llevando a cabo y probablemente no vamos a ver esta explanada en el año 2023, pero sí las autoridades han mencionado que es un proyecto que es de poco tiempo. Probablemente en un par de meses más, quizás en el año 2024, podamos ya presenciar esta gran explanada, Vivi, que lo que busca es juntar el Parque Forestal, el Bustamante y el Palmaceda como una especie de único centro neurálgico de la capital, mucho más fiscalizado, donde también la gente se sienta con la facultad de poder juntarse a manifestarse o a celebrar, pero siempre bajo los cuidados de lo que va a significar este plan Alameda Providencia, la recuperación del barrio. Sí, una transformación completa a lo que es este punto icónico de nuestra ciudad, así que vamos a quedar nosotros ahí pendientes de todos los avances y el proceso. Muchísimas gracias, Dani. Nos vemos. Chao. Chao.